Cuba Información En mayo, 20 congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden levantar las sanciones contra Cuba y Venezuela. Su argumento, a mayor asfixia económica a dichas naciones, mayor emigración irregular hacia Estados Unidos. Y recordemos, la mayoría de quienes firmaron la carta representa a distritos de la frontera con México. Bob Menéndez, miembro también del Partido Demócrata, pero de su ala más derechista, protestó contra esta iniciativa. Revertir las sanciones, afirmó, sería una gran traición a los valores democráticos de Estados Unidos. La emigración en alza, añadió, no es por ninguna sanción, sino por el yugo de brutales dictaduras, la represión, la mala gestión y los sobornos generalizados en Cuba y Venezuela. A Menéndez no le respondieron los 20 congresistas, sino 50 economistas y miembros de la academia. Le pidieron dejar de difundir su falsa narrativa y cesar en su apoyo a las medidas crueles que causan un profundo sufrimiento, alimentan las emergencias humanitarias y empujan a mucha más gente a emigrar a Estados Unidos. Bob Menéndez insistió, el embargo no afecta a la población, sino al régimen, que lo adopta como excusa para justificar su fracaso. La pregunta es de Perogrullo, ¿no habría que acabar con la excusa y así demostrar el fracaso? Pero Menéndez no está para pensar en otra excusa que la que explique el origen de los lingotes de oro encontrados en su casa y le defienda de las gravísimas acusaciones de corrupción en su contra. Así que, ¡suerte Bob! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!